Música 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 Ya que estamos representados, tú sabes en el centro de Colombia, oye como pueden Música 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 Hace cinco años estoy vinculado a la federación pasando por diferentes categorías acompañando a la selección femenina sus 20 mayores, selección Colombia sub 15 masculina, selección Colombia sub 17 masculina también y pues ahora este reto con la selección Colombia sub 17 para el sudamericano Bueno, mis expectativas para este sudamericano, lógicamente es ir a conseguir el objetivo que nos hemos planteado que es clasificar al mundial de Emiratos Árabes si conseguimos esa clasificación siendo campeones, bienvenido sea pero el objetivo no es ir a clasificar al mundial, sabemos de que no hace fácil con un grupo difícil, fuerte pero Colombia y estamos preparados para afrontar ese reto los jugadores han entendido de la capacidad que tienen y bueno, vamos a Argentina a darlo todo por nuestro país a retribuir como les digo yo a los muchachos el trabajo y el apoyo que siempre nos ha dado la federación yo pienso que este es un grupo importante que viene de un proceso y que ha hecho méritos para tener a nivel digamos de el nombre que tiene la selección Colombia sub 17 es respetada a nivel sudamericano y esperemos digamos ir precisamente a esta competencia para ratificar el nivel en el que estamos La fortaleza de este grupo es el trabajo en equipo venimos haciendo mucho énfasis en esto yo creo que es algo que ha resultado en diferentes grupos como ha sido la selección sub 20 la selección mayores que son un grupo unido que bueno ver digamos jugadores que han pasado por todos estos jugadores de selección Colombia en estos momentos están teniendo un éxito tan importante como son los jugadores de la mayores Paraguay, Ecuador, Venezuela y Argentina ese es el grupo que nos tocó el grupo A como se llama San Luis y lógicamente el otro grupo Brasil, Perú, Bolivia, Chile y Uruguay que son los el grupo B a ellos les tocó Mendoza se clasifican los tres primeros de cada grupo cierto para jugar un hexagonal final y de ahí los cuatro primeros son los que clasifican al mundial de Mirato Sarra en esta ocasión 2 4 el grupo 5 5 5 5 6 6 9 10 18 15 15